Porque a veces se nos olvida que venimos de una generación muy activa y estamos permitiendo que nuestro entorno nos limite. Es que no es solamente caminar hasta la cocina para prepararnos un café o para preparar el almuerzo o la comida de todos los de la casa. No, tenemos que ejercitarnos con movimientos específicos y precisamente nuestro amigo Pablo nos trae hoy unos ejercicios muy especiales. Así que por favor, cambiémonos la ropita y pongámonos algo más cómodo porque vamos a poner a circular la sangre. ¿Y cómo está mi alumna preciosa el día de hoy? Empezamos muy bien mi querido Pablo con ese saludo. Bienvenidísimo aquí a un nuevo encuentro en la tercera. Es por eso que el día de hoy traje un entrenamiento de fuerza para la postura, para que las personas, los señores y las señoras se coloquen de pie y apoyen nuestra iniciativa de hoy, Vilmis. Si ven por qué escogí a este entrenador tan genial, empecemos. Vamos a comenzar llevando nuestras piernas a los lados, elevando nuestros hombros de arriba a abajo. En esta primera fase de nuestra sesión, aumentamos nuestra temperatura corporal y nuestra frecuencia cardíaca. Recuerda, es muy importante que tengas la ropa cómoda y los zapatos adecuados. Que estés trabajando en un lugar seguro y que tengas toda la actitud de disfrutar nuestra sesión el día de hoy. Vamos a seguir moviendo hombros arriba y abajo. Dale amplitud. Recuerda ese principio universal de la actividad física. Cada uno lo hace de acuerdo a su capacidad. Te vas a preparar para pisar al frente con las piernas. Solo una pierna. Mira. Pisas adelante. Así es. Ahora, acompaña con el movimiento de tus brazos al frente. Te voy a dar una vista lateral para que mejores tu postura. El músculo más importante de nuestro cuerpo, aparte del corazón, es el abdomen. Es por eso que hoy lo vamos a activar completamente. Prepárate para llevar al frente la otra pierna. ¿Listos? Háganlo conmigo. La otra pierna al frente. Con esta actitud, en este hermoso día, no dejemos de entrenar, de movernos, de sentirnos activos, de agitar no solamente nuestro corazón, sino de agitar la vida. Grande. Cada vez más ese movimiento. Te mantienes y te preparas. Lo vamos a hacer ahora de forma controlada. Pero quiero que comiences a empujar hacia adelante con tus brazos. Mira. Empujas al frente. Así es. Mantienes los hombros abajo, la línea de tu espalda y tu abdomen contraído. Es como si estuvieras cerrando una puerta con fuerza. Cambia la otra pierna al frente. Mantén. Mantén la línea de tu cuerpo. Mantente en movimiento. Así es, equipo. Uno al frente, uno atrás. Ahora, cambia la pierna, pero empujas hacia arriba. Bien. Como que creces unos dos centímetros allí. Como que te elevas. Como que te sientes más feliz. Prepara. La pierna contraria. Sigue llevando brazos arriba. Arriba. Fuerza empujando. Estos ejercicios nos van a llenar de beneficio y de bienestar. ¿Por qué? Vuelve otra vez a la pierna derecha. Al frente. Vamos. Al frente. Al frente. Y arriba. Cuatro veces. Muy bien. ¿Qué beneficios te trae realizar esta práctica? Vamos primero a cambiar la pierna. Vamos al frente. Te trae la activación de todos tus músculos y articulaciones. Beneficiando así la fuerza de tu cuerpo. Si eres fuerte, todo lo que comas se va a ir directamente a tus músculos. Pero si no, vas a entrar en una zona que se llama sedentarismo. Y todos los problemas múltiples que puede conllevar. Inhala profundo. Exhalas. Inhala profundo. Exhalas. Los beneficios de mantenernos activos, de realizar ejercicios que involucren la fuerza y la movilidad de nuestras articulaciones. Beneficiará tu calidad de vida y tu estado físico. Físico y psicológico. Aquí seguimos con la tercera. Súper entrenándonos todos los días. No te desconectes de nosotros. Mantienes el movimiento y ahora volvemos a la calma lentamente. Vas a dejar una pierna extendida. Dentro de lo posible, lleva proyectando hacia adelante tu tronco y percibe el estiramiento que se hace en la parte de atrás de tu pierna. Te mantienes allí. Respiras de 10 a 15 segundos. Lo puedes hacer a diario, cuantas veces quieras. Lo importante es que te muevas. Vamos al otro lado. Sostienes, extiendes la pierna y te mantienes allí. Respira, trata de traer la calma nuevamente a tu cuerpo. Disfruta de los beneficios de hacer actividad física con la tercera. Ahora, vas a extender las dos piernas y bajas lentamente el tronco. Relájate allí. Trata de mantenerte de 10 a 15 segundos. Que te genere bienestar. Que te genere una buena sensación realizar la actividad. Mejoras tu postura. Inhalas. Y exhalas. Un tip, una recomendación para nuestra postura. Cuando nos dicen párese derecho, lo primero que hacemos es sacar pecho y mira lo que se sale. El abdomen. Entonces, relajamos nuestras piernas, ponemos neutras nuestra pelvis, elongamos nuestra espalda, bajamos los hombros, nos mantenemos allí y sonreímos. Esta es la forma correcta, apropiada de estar derechos. Entonces, vamos a cambiar ese estigma que teníamos de que pararnos derecho era sacar pecho. No, pararnos derechos es meter el abdomen y relajar nuestra cadena. Bien, ahora lentamente bajamos hacia adelante, nos mantenemos allí, inhalando y exhalando. Vamos arriba. Ahora, bajas y abres el pecho, mira. Ahora te arqueas y subes lentamente. No lo vayas a hacer rápido, no. Tómate tu tiempo. Disfruta el ejercicio, inhala profundo, arquea. Despacio. Vamos amigos y amigas de la tercera. Disfrutando nuestra actividad. Mejorando nuestra postura. Inhalando, vamos arriba. Exhalando, vamos abajo. Nos mantenemos. Abrimos el pecho, la espalda recta. Arqueo la espalda y subo lentamente. Disfruta, oxigena cada una de tus vértebras. Inhalas bajando. Exhalas. Ahora, vas a bajar un poco más. Mira, baja y te mantienes allí. Mantén tu espalda derecha. Y cuando subas, quiero que actives completamente tu pelvis y fortalezcas tu abdomen. Inhala bajando lentamente. Y exhala. Vienes arriba. Fuerte, fuerte. Te mantienes. Así es. De esta manera, mejoramos nuestra postura. Al mejorar nuestra postura, le damos calidad de vida, no solamente a nuestras vértebras, sino también a nuestras rodillas. Articulaciones muy importantes, encargadas de nuestra estabilidad, nuestro equilibrio. Todos estos componentes motores se ajustan y deben trabajar en equipo. Por eso es importante que tengamos un peso adecuado. Si ya nos hemos pasado un poquito de peso, no importa. Tenemos que movernos para que se estimule este sistema muscular y bajemos de peso, si es nuestro objetivo. Si tenemos algún problema muscular o articular, también la recomendación es moverte a todo momento. Inhalas. Exhalas. Ahora vas a separar un poco más tus piernas y con un brazo haces un círculo adelante. Con el otro brazo haces otro círculo adelante y ahora combinas los dos círculos. Si puedes, vamos a proyectar un poco más los glúteos hacia atrás, manteniendo nuestra espalda recta, bajando un poco más. Y volvemos. Círculo grande con una mano, círculo grande con la otra y ahora combino los dos. Bien. Una última. Círculo grande con una mano, círculo grande con la otra y combino los dos. Mis amigos de la tercera, entrenando es que vamos a lograr mejorar nuestra calidad de vida. Nuestro estado de ánimo depende mucho del entrenamiento. Así es de que poco a poco nos seguiremos ejercitando y verán pronto los resultados. Vilma, encantado de que me hayas acompañado el día de hoy. Nos vemos en una próxima. Entrenemos juiciosos, cuídense mucho. Chao, Pablo.